Mario Vaquerizo tiene un accidente y Nancy's Rubias hace un Mario Vaquerizo sufre un accidente. Mario Vaquerizo sufre un accidente. En un lamentable incidente, el conocido cantante y presentador español Mario Vaquerizo sufrió un accidente el pasado fin de semana. Según informan, se produjo una caída que puso en alerta tanto a los fans como al mundo de la música. Durante una actuación en Madrid, donde estaba en el escenario con su banda Nancy's Rubias, Vaquerizo perdió el equilibrio y cayó del escenario. Los testigos aseguran que la caída fue impactante tanto para él como para los espectadores presentes. Tras el incidente, se llamó de inmediato a médicos para que brindaran asistencia. Los primeros informes sobre el estado del cantante indican que fue trasladado al hospital con heridas leves para ser examinado. La banda y su familia llegaron rápidamente a su lado para apoyarlo. A pesar de las primeras preocupaciones, un portavoz de Vaquerizo declaró que el cantante estaba estable y que no había sufrido lesiones graves. A lo largo de la noche, Nancy's Rubias publicó un comunicado en sus redes sociales. En él expresaron su alivio por la noticia de que Mario estaba bien y añadieron algunas palabras de ánimo para él. En la declaración, destacaron que están muy agradecidos de que no sea nada grave y que se puede recuperar pronto. Sobre todo, la preocupación de los fans se manifestó en las redes sociales, donde expresaron numerosos deseos de pronta recuperación. La noticia del accidente de Vaquerizo fue un shock para muchos de sus seguidores, que lo quieren por su forma alegre y apasionada de ser. Aquí está el texto traducido al español de España. También las reacciones del mundo de la música no se hicieron esperar. Muchos músicos y personalidades se pronunciaron y le desearon una pronta recuperación. Un colega prominente comentó que la escena musical sin Vaquerizo no sería la misma y que espera que se reincorpore rápidamente al escenario. Los fans expresan su solidaridad y esperan que el incidente no tenga consecuencias a largo plazo en su carrera. Queda por ver cómo se desarrollará la situación y cuándo el encantador artista podrá celebrar su regreso al escenario. En general, the incidente shows how quickly a musician's life can change. However, the support from fans and music colleagues will help Mario Vaquerizo emerge from this experience stronger. Otter, Anita Fake, Montauk, 24 October 24.